Salud Nos encontramos en el camino al cuadrado en el kilómetro 12 en donde se acaba de producir un accidente en donde están involucrados dos vehículos, un Peugeot 306 y un vehículo Suzuki Fan. Por causa que se tratan de establecer, estos dos vehículos colisionaron, son 8 las personas involucradas en este accidente, 7 fueron derivadas con quebraduras expuestas al hospital Domingo Funes. No salvo el cinturón a todos, a la otra familia también, eran 5 en la otra familia. ¿Han quedado los autos destruidos? Los autos destruidos y bueno, todos con vida, eso es lo importante. ¿Son turistas, señor, esta paciencia? No, yo soy de la cumbre, me pidieron ellos que si los podía llevar hasta corte, tengas un trámite. ¿Venía fuerte el otro auto? No, ninguno de los dos venía fuerte, no. No sé si venía fuerte, te cuento, pero fue un segundo, me parece que no venía fuerte, lo que sí venía pisando el doble línea amarilla. ¿Le jaló la vida el cinturón? Sí, pero demasiado bien el muchacho, me pidió disculpas, y él tenía una fractura expuesta impresionante.